Dentro de lo que hemos podido conocer del protocolo, se dice mucho que va de la mano de cómo van pasando las cosas, de lo que va ocurriendo durante cada uno de los pasos del protocolo y en ese orden de ideas tenemos que ser muy analíticos en ese tema. ¿Ya tienen convenio, ya se están moviendo para el tema de los laboratorios, las muestras que se deben entregar en DIMAYOR? Todo eso estamos analizándolo, hemos adelantado algunos pasos, hemos mirado algunas cosas, pero obviamente estamos esperando la entrega oficial para ya poder movernos con mucha más celeridad frente a los tiempos que se manejan. Los protocolos bastante complejos, dispendiosos, suplementación requiere de mucha logística, sobre todo especializada, autocuidado y responsabilidad. De todas maneras dispuestos a cumplirlos a cabalidad. Básicamente del protocolo veo, tengo unas pequeñas dudas. La primera, ¿por qué 28 días el entrenamiento individual? Nos parece que es demasiado largo ese tiempo y teniendo en cuenta el protocolo va a ser muy complicado y muy desgastante esos 28 días. Lo importante en el campeonato es que los hechos que ya se han realizado, los hechos ganados, no se vayan a perder. Es decir, hoy hay un torneo que está suspendido que podría continuarse o en la eventualidad de que se cancele, los puntos que hoy hay jugados tendrían que servir para un nuevo torneo, es decir, para la reclasificación.